Colgada en el vacío, que lejos han quedado mis fuerzas y el destino Salgo, emboscando un buen traco, y así puedo olvidarte Me abandono el coraje No es cuestión de orgullo, ni de pena, ni de nostalgia, ni agonia en mí Ahora que no tengo una mía, me queda el abismo Habla, pero un momento solo, tu lengua es la navaja que raja mis entrañas Calla, no sabes lo que hablas, me están entrando ganas de acariciar mi cama Yo no necesito ver tu cuerpo escondiendo la agonia en mí Ahora que no tengo nada mía, me queda el abismo No necesito ver tu cuerpo escondiendo la agonia 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 Gracias.